Música Vi a mi madre llorar un día cuando supo que yo amaba Vi a mi madre llorar un día cuando supo que yo amaba ¿Quién sabe quién le diría que eras tú a quien yo adoraba? Después que lo supo todo la vi llorar de alegría Después que lo supo todo la vi llorar de alegría